OVNIS Más allá del COVERA A veces pienso en lo rápido que se desvanecerían nuestras diferencias si tuviésemos que afrontar una amenaza foránea procedente de otro mundo. Ronald Reagan Los ojos eran de forma ovalada, la nariz muy estrecha, la boca y las orejas eran fisuras, no tenían pelo y presentaban una gran cabeza calva. La denominada clasificación de Hynek fue anunciada en 1972 por el astrofísico estadounidense Joseph Allen Hynek. Se trata de la primera clasificación del fenómeno OVNI basada en criterios científicos. En ella Hynek propone las tres clases siguientes de encuentros cercanos. Encuentros cercanos del primer tipo, en los cuales el OVNI es observado por los testigos a una distancia mínima de 150 metros sin que se produzcan otros efectos. Encuentros cercanos del segundo tipo, en los cuales la observación se acompaña de efectos físicos relevantes en el entorno, las personas o los animales. Encuentros cercanos del tercer tipo, en los cuales se observan entidades animadas de vida en las proximidades del OVNI. Encuentros cercanos del cuarto tipo, esta definición que no fue propuesta por Hynek, corresponde a los casos de secuestro, a abducciones. Tras los avistamientos de OVNI señalados en Estados Unidos en los últimos 50 años, parece lógico preguntarse por qué no habrán ido nunca a la Casa Blanca. En realidad han ido. El 26 de julio de 1952, la aviación intentó interceptar una docena de OVNIs que volaban sobre la Casa Blanca. Al día siguiente, la conferencia de prensa fue el mayor acontecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo declaraciones muy diversas. Los recientes avistamientos no guardan relación alguna con proyectos secretos de ninguna de las bases experimentales de Estados Unidos. Con todos mis respetos por la Fuerza Aérea, algunos aparatos son de origen foráneo. Pertenezco a la Organización para la Investigación de la Inteligencia Biológica del Departamento de la Marina. Conozco los programas de nuestros aviones y misiles teledirigidos y puedo declarar, sin la menor reserva, que la Marina no tiene aviones ni misiles en forma de naves espaciales en ninguno de sus programas. Los primeros artículos sobre OVNIs causaron tanto alboroto que la Fuerza Aérea creó una unidad de investigación denominada Proyecto Blue Book. Tenemos con nosotros a dos coroneles retirados que participaron activamente en aquellas investigaciones. Robert Friend, que fue director del Proyecto Blue Book durante cinco años, y William Coleman, que fue portavoz del Pentágono para la Fuerza Aérea. ¿La Fuerza Aérea ya se había ocupado del fenómeno de los OVNIs antes del episodio de la Casa Blanca? Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestros pilotos habían visto lo que llamábamos Gremlins o Foo Fighters, esferas de fuego que parecían volar al lado de nuestros aviones. Temíamos que fueran armas extranjeras fabricadas para amenazar nuestra seguridad nacional. ¿La Fuerza Aérea intentó alguna vez capturar un OVNI? Sí, en 1948 un piloto, Thomas Mantel, se estrelló mientras perseguía un OVNI. Este incidente apareció publicado en los periódicos de todo el mundo. Se le dio tanta importancia al incidente porque se pensaba que los OVNIs eran de origen extraterrestre. Así es, pero había otros que rechazaban la hipótesis sobre la base de pruebas insuficientes. Hasta el nombre del proyecto fue modificado de Sine a Gratz, para eludir la negativa asociación de ideas que el nombre sugería. Cuando iniciamos el trabajo, empezamos a tener problemas. Se cuestionaba la forma en que desarrollábamos nuestras investigaciones sobre los OVNIs. Estábamos constantemente bajo el control del Congreso de Estados Unidos. Teníamos que informar sobre el modo en que desarrollábamos el proyecto. Al final no nos llevamos una sorpresa cuando en 1969 se tomó la decisión de disolver el proyecto Blue Book. De los más de 12.000 avistamientos estudiados y analizados por el Blue Book, solo 701 no pudieron ser explicados y de estos alrededor de un centenar nos parecieron verdaderamente alarmantes. ¿Por qué? Porque respondían a los dos criterios según los cuales un fenómeno se define como alarmante, rareza notable y alta credibilidad. Esto sucede cuando unos testigos dignos de confianza, como por ejemplo los pilotos militares, ven algo que nunca habían visto antes. ¿El nivel de tecnología de aquellos objetos podía ser una amenaza para nuestra seguridad? No, pero estábamos perplejos porque estos OVNIs parecían capaces de realizar maniobras aéreas que nosotros no podíamos igualar. Y sus características podían representar una amenaza para nuestra seguridad nacional. ¿Qué ha pasado con el proyecto Blue Book? Está cerrado. Fue suspendido en 1969 y no volverá a ponerse en marcha. Gracias por su intervención. Y ahora, a propósito del Blue Book, oigamos el testimonio de un científico que trabaja para el gobierno y que ha querido permanecer en el anonimato, por lo que hemos distorsionado su voz y su rostro. Pero su credibilidad queda garantizada por el equipo de investigación de Bill Moore y James Chandra. El científico tiene un nombre en clave, Cóndor. El proyecto Blue Book era sólo un programa de bajo nivel, a través del cual la Fuerza Aérea recogía toda la información posible sobre los avistamientos. El personal era mínimo, un funcionario, un alto oficial de la Marina, un secretario y un científico. Los informes más interesantes y explosivos del Blue Book eran sustraídos con frecuencia por topos que trabajaban dentro de la organización. Los informes eran retirados de los ficheros y nunca volvían a aparecer. En cuanto al trabajo del Blue Book, el proyecto estaba orientado a demostrar por todos los medios posibles la escasa credibilidad de los testimonios. Indudablemente, no querían que hubiese cosas inexplicadas. El propósito del Blue Book era minimizar el efecto de los informes y tratar de explicar lo máximo posible. Lógicamente, las cosas funcionaron. Funcionaron en el sentido de que el proyecto Blue Book fue abandonado, lo cual puso fin a la participación de las fuerzas aeronavales y de las fuerzas aeroespaciales y a la información pública al respecto. Naturalmente, el trabajo continuó a través de operaciones secretas. Cuando el Blue Book se cerró, el gobierno había asumido oficialmente la idea de que los ovnis no existían. La población lo aceptó como un hecho, pero las cosas no estaban tan claras. El proyecto Blue Book estudió miles de casos ufológicos. Sabemos que los ovnis representaban en realidad un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. En todos los países del mundo, en el ámbito militar y de los servicios de inteligencia, la información y los documentos se consideran según un criterio de evaluación que les asigna un grado determinado de secreto. En Estados Unidos y en la OTAN se emplea una terminología constituida por términos como Confidential, Secret, Top Secret y así sucesivamente hasta los grados más altos como Cosmic Top Secret o Eyes Only, sólo para ver. Documentos de los que sólo existe un ejemplar y cuya duplicación está absolutamente prohibida, por lo que sólo pueden ser leídos por los interesados. La clasificación del grado de secreto permite que ciertas informaciones pasen de un nivel superior a otros inferiores hasta llegar a la desclasificación, a partir de la cual es posible su lectura y difusión sin restricciones particulares. En el campo ufológico, un volumen notable de documentos oficiales de diversos países corresponden a materiales e informes clasificados originalmente como secretos y posteriormente desclasificados y puestos a disposición del público. Es lo que ha sucedido, aunque sólo parcialmente, con los documentos, las fotos, las películas y las pruebas sobre los ovnis recogidos por el proyecto Blue Book. ¡Suscríbete al canal! Conozco bien su misión. Les han dicho que no asusten a la gente, que no fomenten la alarma. Lo he visto con mis propios ojos. Cuando se encuentran ante un suceso que no pueden explicar, y no son pocos, se inventan una explicación. Ha sido así. Cuando los acontecimientos son muy difíciles de explicar, son capaces de dar auténticos saltos mortales para excluir toda posibilidad de duda. Esa es su misión, por justa o equivocada que parezca, evitar que la gente se alarme. Una de las historias más interesantes para la ufología comenzó en julio de 1947 en Nuevo México. Tenemos con nosotros a Bill Moore, investigador del fenómeno de Roswell, y al físico nuclear Stanton Friedman. Ambos han realizado largas investigaciones sobre este caso. Bill, ¿cuántas personas estuvieron implicadas en el caso? Disponemos de alrededor de un centenar de testimonios. Uno de los testigos más importantes es Bill Brasel. El padre de Bill era el administrador de la finca donde se produjo el accidente. Al parecer, un ovni sufrió una avería en la zona como consecuencia de una tormenta. Al día siguiente, Brasel salió a caballo para inspeccionar los daños en la finca y encontró los restos de un astronave esparcido sobre un radio de casi media milla. Los cadáveres fueron hallados a unas dos millas del lugar. Un momento, ¿qué cadáveres? Cadáveres de extraterrestres, o si lo prefiere, de entidades biológicas de otro planeta. Según algunos testimonios, no tenían pelo, tenían la cabeza grande y llevaban un traje gris sin costura, semejante a la piel humana. En nuestra opinión, debieron abandonar la nave mediante un dispositivo de eyección. ¿Intervino la Fuerza Aérea para llevarse los cadáveres y practicarles la autopsia? Sí. Esta información me parece preocupante. Dígame la verdad, ¿hasta qué punto todo esto se ha comprobado realmente? Sabemos con certeza que una nave espacial tuvo un accidente. Se encontraron algunos cadáveres que fueron retirados junto con los restos de la nave. Podemos demostrar que la historia fue rápidamente silenciada y clasificada como top secret. Los platillos volantes existen, esa es la verdad. La primera persona enviada por la Fuerza Aérea al lugar del accidente para investigar fue el mayor Jesse Marcel. Hemos localizado al hijo del mayor Marcel, que en la época del accidente tenía 12 años y no ha podido olvidarlo. Bienvenido, señor Marcel. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Háblenos de cuando su padre volvió a casa después de visitar el lugar del accidente. Después de inspeccionar el lugar del accidente, mi padre volvió a casa con el coche cargado de restos metálicos. Mi madre y yo pudimos verlos. Entre otras cosas había un fragmento semejante a una lámina. Era de metal, como el revestimiento de los aviones, pero no se parecía a nada que hubiese visto antes. También había una especie de placa de unos 30 centímetros de ancho y un metro de largo. Y en la superficie interna había unos símbolos parecidos a los jeroglíficos egipcios. ¿Cómo explicó el accidente la Fuerza Aérea? Dijeron que había caído un globo sonda. ¿Su padre creyó esa versión? No, no se la creyó en absoluto. Estaba convencido de que era un intento de ocultar los hechos. ¿Qué ha pasado con los restos? Los trasladaron y nunca más se ha sabido de ellos. ¿A dónde los llevaron? A una base en Fort Worth, Texas. Doctor Marcel, aunque era muy joven, usted ha visto y tocado personalmente ese material. ¿Qué piensa del caso Roswell? Tuve aquel material en mis propias manos y estoy seguro de que no era algo de este mundo. Lo que pienso es que no estamos solos. Hemos hablado con Bill Moore. Dentro de un momento hablaremos también con James Chandler, productor y director televisivo. Hace seis años ellos empezaron a tener contactos con agentes del gobierno a propósito de los OVNIs y han reunido una importante cantidad de información sobre los programas desarrollados por el gobierno en este ámbito. Bill, ¿cómo se iniciaron esos contactos? Después de un programa de radio en el que yo había participado, un hombre me llamó y me dijo Usted es la única persona que ha hablado de manera coherente sobre este tema. Me dijo que era un agente del gobierno de los servicios secretos y que quería ofrecer a la opinión pública información sobre los OVNIs. ¿Se refiere a Falcon, cuya voz hemos escuchado distorsionada para proteger su identidad? Así es. El material que recibí de Falcon era tan increíble que pensé que yo solo no iba a poder manejarlo. Así fue como empecé a colaborar con James. En junio de 1982, Falcon nos habló del MJ-12. Las funciones del MJ-12 eran las de un grupo político que se ocupaba de las actividades extraterrestres y los contactos con OVNIs en Estados Unidos. Este grupo político contaba con la aprobación presidencial. Una rama militar aplicaba las decisiones del MJ-12. ¿Cómo ha conseguido los documentos sobre este grupo? Me fueron enviados en un sobre que contenía la orden ejecutiva del presidente Truman de instituir el MJ-12 y un documento para el presidente Eisenhower destinado a informarle sobre el incidente de Roswell y sobre el hallazgo de cadáveres de extraterrestres. Después recibimos tarjetas postales procedentes de Nueva Zelanda con jeroglíficos. Eran algo así como adivinanzas. Y resolviendo una de ellas, por ejemplo, llegamos a los archivos oficiales de Switzerland en Maryland donde descubrimos y consultamos documentos clasificados como Top Secret. Aquello nos llevó al documento Caddler Twining. Nuestros encuentros con él eran secretos. Un momento. Adivinanzas, tarjetas postales, palabras en clave, encuentros secretos. ¿Nunca se les ocurrió pensar que todo fuera una broma? Sí, claro, pero cada vez había una prueba que nos convencía. ¿En su opinión el MJ-12 existió realmente? Es muy difícil conseguir pruebas al respecto porque ninguna agencia del gobierno reconoce públicamente su existencia. Si no tienen pruebas, ¿cómo pueden estar seguros? Trabajamos con expertos para comprobar la autenticidad de los documentos, pero lo más importante es que los contactos con Falcon y con otros testigos que han trabajado para el gobierno se multiplicaron. ¿Dignos de confianza? Nos hemos entrevistado con ellos y hemos comprobado sus credenciales. La posición de Falcon, por ejemplo, le daba acceso a la infraestructura del MJ-12. El MJ-12 era un grupo de presión dentro del gobierno creado por el presidente Truman a comienzos de los años 50. Su función era investigar los OVNIs y verificar la credibilidad de las informaciones. Parte del trabajo del grupo era científico, pero el propósito principal de toda la estructura era controlar la información sobre los OVNIs y verificar su procedencia. Los científicos tenían que analizar la información con el fin de hacer avanzar nuestra tecnología. Forman parte del grupo, funcionarios del gobierno y agentes del Servicio Secreto que guardan el más absoluto silencio sobre las actividades del MJ-12. Entre los miembros del grupo figuran el presidente, el vicepresidente, el director del Servicio Secreto Central, el director de la Agencia de Seguridad Nacional y algunos más. El MJ-12 tiene su sede en Washington, D.C. La Marina de Estados Unidos tiene la suprema responsabilidad operativa y estratégica en lo referente a las actividades del MJ-12. Toda la información reunida a través de estas actividades, no necesariamente por el personal de la Marina, se envía a la Marina para ser analizada. Otras agencias del gobierno proporcionan información al MJ-12 a través de un proyecto secreto conocido como Proyecto Aquarius. El MJ-12 selecciona el personal en los círculos de la Seguridad Nacional, las unidades del Servicio Secreto de la Casa Blanca, las agencias de Seguridad Nacional, la Central de Inteligencia y los servicios secretos del Departamento de Defensa, todo esto bajo el control de la más estricta Seguridad Nacional. Le hemos preguntado a Falcon cómo ha descubierto todo lo referente a las entidades biológicas extraterrestres. Este libro, que en los medios del MJ-12 se conoce como la Biblia, contiene en orden cronológico todo lo que ha sucedido desde el mandato de Truman hasta la presencia de tres extraterrestres como invitados del gobierno de Estados Unidos. La información tecnológica procede de los propios extraterrestres. De los cadáveres hallados en el desierto, sobre todo mediante las autopsias, ha sido posible obtener datos médicos. Por otra parte, los extraterrestres han ofrecido información sobre su estructura social y otros datos sobre el universo. El libro amarillo es un libro escrito exclusivamente por el segundo extraterrestre. Los libros hablan del planeta, de los extraterrestres, de su sistema solar, de su cultura, de su estructura social y de su vida entre nosotros. Pero en mi experiencia con los extraterrestres, lo más interesante ha sido observar que siempre llevaban en la mano un objeto de cristal de forma octogonal con el que podían enseñar imágenes, imágenes correspondientes a su planeta o a la Tierra, tal como era hace miles de años. ¿Sabe de dónde vienen los extraterrestres? Del grupo de estrellas Beta-Retículum. Ahora Condor nos habla del acuerdo entre nuestro gobierno y los extraterrestres. Por lo que yo sé, existió un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Las bases del acuerdo eran esencialmente las siguientes. Nosotros no revelamos vuestra existencia si vosotros no intervenís en nuestra sociedad y os damos permiso para operar en una zona determinada de Estados Unidos. Esta zona se encuentra en Nevada y se conoce con el nombre de Área 51 o también Dreamland. Los extraterrestres tienen totalmente bajo su control esta base situada en el estado de Nevada. por lo que he podido saber tres extraterrestres todos de la misma especie llevan viviendo en Estados Unidos desde 1948 o 49 hasta el presente. El primer extraterrestre fue capturado en el desierto de Nuevo México después de que su nave sufriera un accidente. Este extraterrestre llamado Iva fue retenido como prisionero por el gobierno durante tres años. Gracias a él obtuvimos mucha información sobre la raza la cultura y las naves espaciales de los visitantes. El segundo extraterrestre formaba parte de un programa de intercambio y el mismo año llegó un tercero que formaba parte del mismo programa de intercambio. Creo que este último todavía está aquí huésped del gobierno de Estados Unidos desde 1982. ¿Cómo son los visitantes? Quiero decir el típico extraterrestre. Son criaturas de un metro o un metro veinticinco de estatura. Tienen los ojos grandes. Se parecen a los de un insecto y tienen párpados internos probablemente porque sus días son muy luminosos. Tres veces más luminosos que los nuestros. Tienen dos fisuras una para la nariz y otra para la boca. Sabemos que no tienen dientes sino solamente unas encías muy duras. Sus órganos internos son muy simples. Tienen un órgano que cumple las funciones de nuestro corazón y nuestros pulmones. También su sistema digestivo es muy simple. La estructura de la piel es muy especial. Tienen la piel muy elástica y dura. Sus órganos son muy sencillos. En cambio, su cerebro es mucho más complejo que el nuestro. Tienen muchas más circunvoluciones. Mientras que nuestros ojos están controlados por la parte posterior del cerebro, los suyos están bajo el control de la parte frontal. Su oído es mucho mejor que el nuestro, casi mejor que el de los perros, aunque tienen las orejas muy pequeñas. Sus órganos sexuales son a la vez masculinos y femeninos. Tienen una especie de vejiga para eliminar los líquidos y otro órgano cuya función los científicos no han podido establecer con certeza. Tal vez les sirva para eliminar los desechos salinos. Tienen manos y pies más bien pequeños y carecen de dedo índice. Viven entre 350 y 400 años de tiempo terrestre. He podido saber que los extraterrestres tienen un coeficiente intelectual de más de 200. tienen una religión pero se trata de una religión universal. Creen en el universo como en un ser supremo. A los extraterrestres les gusta la música, todo tipo de música, pero sobre todo la música tibetana antigua. Yo personalmente creo que esta información debería difundirse a la población. Solo una pequeña parte de la información que hemos obtenido de los extraterrestres debería protegerse y mantenerse en secreto. Cuando era productor ejecutivo de los informativos en una estación de la CBS en Los Ángeles en 1983 me entrevisté con un agente de los servicios secretos del gobierno conocido como Falcon. También estaban presentes Jamie y Bill. Verificamos sus credenciales que en ese momento eran auténticas y cuando volvimos a reunirnos con él en 1987 comprobamos una vez más sus credenciales que seguían siendo auténticas. fue así como me convencí de que Falcon era realmente quien decía ser. Estaba durmiendo y me desperté. Había algo. Querían que yo saliese. y yo no sabía cómo hacerlo porque estaba la ventana pero de pronto empecé a moverme y atravesé la ventana pensé que era divertido. En el 25% de los casos no hay pérdida de memoria en el 75% restante las lagunas de memoria parecen causadas por el hecho de que los secuestradores les han inducido un estado de trance. Hace falta una especie de contratrance para hacerles revivir la experiencia pero ¿hasta qué punto resultan creíbles estos relatos? Fundamentalmente en la medida en que tienen puntos comunes. He estudiado cientos de casos de personas desaparecidas durante cierto periodo de tiempo ninguna de estas personas consigue dar cuenta del tiempo perdido siempre tienen miedo la sola idea de recuperar la memoria les produce pánico pero después hablan de luces extrañas que siempre describen de la misma forma las descripciones de la nave espacial y de sus ocupantes son extraordinariamente coincidentes todos cuentan que han sido examinados y siempre más o menos de la misma forma lo más interesante y también lo más triste es que estos extraterrestres no parecen interesados en comunicarse con nosotros sino solamente en nuestro estado físico el profesor Heineck fallecido en 1986 no ha podido ver lo mucho que han aumentado tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo los casos de secuestro por parte de ovnis o abducciones otros investigadores han creado para estos incidentes la nueva categoría de encuentros cercanos del cuarto tipo en nuestra próxima cita analizaremos con más detenimiento este apasionante tema de la próxima cita